¿Qué es la limpieza de San Pedro? Como nunca antes se había hecho. Y eso es mérito de ustedes. Son ustedes los que trabajan, los que se han organizado junto con los funcionarios que están en el área. Pero yo quería hacerles esto, reconocerles públicamente, agradecerles la voluntad que están poniendo, porque es algo que todos los sanpedreños están reconociendo, que es como un mejorado en la limpieza y en el servicio de recolección de residuos. Saben que a fin de mes nos llegan dos camiones nuevos, que estamos haciendo los esfuerzos que corresponden a un gobierno democrático como el nuestro, que es que ustedes que tienen la tarea de recoger la basura de todos los sanpedreños y de limpiar la ciudad, tienen que contar con los elementos que les garanticen que protejan su seguridad y su salud. Estamos trabajando para ello y creo que vamos por el buen camino. Así que pido un aplauso, pero para ustedes.